Hoy, en Efemérides Argentinas, 2 de septiembre, Día Nacional de la Industria. Cuando decimos industria, estas imágenes se nos vienen a la cabeza, pero en Argentina, otra fue la causa de esta efeméride. Fue en ese año que se produjo en nuestro país la primera exportación al exterior. La carabela San Antonio, al mando de Antonio Pereira, llevaba un cargamento de tejidos y sacos de harina producidos en Santiago del Estero. Muchos años después, Argentina inicia un gran proceso de industrialización, basado en las industrias textil y de alimentación. Hoy, como consecuencia de crisis nacionales e internacionales, sumadas a este contexto de pandemia, la industria argentina se encuentra nuevamente debilitada. Es un deseo de nota al pie, que la industria nacional vuelva a estar fuerte y pujante, para que el país vuelva a tomar su esplendoroso color. Soy Fernando Fernández, para Nota al Pie, noticias en contexto.